Soy fundadora de aquí, del puestico de las empanadas. Trabajo diario porque yo soy madre cabeza de hogar de dos hijos. Tengo toda la gente invitada cordialmente para que vengan a la fiesta de la empanada de todos los pueblos y de todos los municipios. De todas formas, tengo mucho que agradecerle a la alcaldía municipal porque me han dado esa oportunidad de trabajar para el sustento de mis hijos y para mí. Muchas gracias. Gracias.